hoy dónde está la cámara que no la veo o bienvenido youtube hoy 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 a un nuevo vídeo recién el que no se ha suscrito le invito a que se suscriba que se toma segundo lo va esperando se suscribieron de la campanita para que tú no notifique cuando este servidor saca un nuevo vídeo y el que no tomé anterior lo voy a dejar ahí el que no me sigue mis redes sociales y mi instagram lo voy a dejar ahí el que guste interesado limpio no tiene que tener antes para que puedan ver la diferencia y aquí te les puedes el link abajo de la descripción cualquier otra información y el que guste que nos salga para el próximo vídeo sólo comenta en la caja de comentarios que se suscribieron y le un saludo para el próximo vídeo ya ustedes saben que a los cinco mil seguidores vamos a dar cuatro personas 50 dólares dos personas 100 o uno pares de tenis a su gusto ya ustedes saben tiene que mandarme una captura que me siguen en youtube y en instagram ese primer link bajo la descripción ya ustedes saben a los cinco mil pero bueno mi gente moza la para nintendo nítido nintendo no me matas bueno vamos a ver que no traes moza la palabra que está vuelto si la prende y la paga hablando de mí entonces quién es ya que tiene el que si la prende y la paga cuando me tira quien tiene el que básicamente una puñita a la mamá de la niña básicamente que tú suena por mí por mí es que tú vales algo guau en poca palabra dijo él no dije yo bueno bueno y le pone ahí la mano de voceo como que bueno no caos después de esta vuelta yo soy la para el rey de los tickets es que mi música tiene un piquete a la gente en la calle preguntan que fue le tumbaste el sonido a chakira y pique es bárbaro fatales y qué pasó que le tumbaste la cosa a chakira y a pique que lo que está mundial ahora mismo y después lo que pasó ahora de la vara que le pletiro al esatra moza la para ya ustedes saben que le tumbó este sabe cuántos millones generó ese muse esa música piquete mi gente bueno bueno vamos se joda todo se repite el culo vamos a adelantarlo para que no lo den copyright vamos a ver que lo que acabó el mundo me siento bello a que yo creo que vamos a ver siento bello a yo ese de mí fue una pollita yo sé que él pudo dar más yo sé que moza verdad me quedé como de esta película como tuve conjunto espera quedando algo en el final como una escena como debería tener un poco más de barra porque hemos sale demasiado duro pero el lejo no se te creen que él nos puso no todos los huevos las más caratas por alguna razón usted cree que viene una segunda parte como con más barra pero me quedé con la ansia como de con más barras que ustedes opinan déjelo bajo los comentarios se lo voy a dejar de tareas muy duro que ustedes opinan ahorita como dijo el chismoso ahorita las enuncias una entrevista un live a los bocas que ustedes creen déjelo bajo los comentarios ya ustedes saben estamos de rumbo a los 4 mil seguidores lo que falta son que 150 yo sé que fallo me puede suscríbase de leer like compartan el vídeo ya ustedes saben básicamente hasta aquí es el vídeo de hoy y el que no se suscrito lo invito a que se suscriban a que se tomó segundo esperando se suscribieron darle a la campanita para que tú no notifique cuando este servidor saca de nuevo vídeo ya ustedes saben stay tuned find your way whoo 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 boy oi 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 o oi o o oi o cuál